Bueno, hay que seguir aprovechando las cartas que se utilizaban antes Por lo tanto, les traigo esta versión de Pícaro Catún Nada más que, pues de turno 2 lo que agregué fue el Príncipe Eccleset Y pues agregué cosas como Budmar Todo lo de Catún que ustedes ya conocen Obviamente, vamos metiendo la carta de 2 Porque, como ustedes saben, no la puedo utilizar Ya que no me permitiría usar el efecto del Príncipe También metí algunos piratas para Tempo Va a ser Tempo en Early Game No tiene caso gastarse la moneda ¿Qué otra cosa tengo interesante por aquí? Creo que es todo Los piratas Ok, me gusta más tirar nada más poder de oro Sí, ya tengo el parches en mano ¿Será un deck fatiga? ¿O no? Yo creo que sí Es que me da igual ahorita Ya estoy buscando a Catún Y los backstab pueden ser para, eso se me había pasado a decirlo Pueden ser para reciclar ya sean a los Minions de Catún O también pueden reciclar al mismo Catún Entonces, esa es la versatilidad del deck Y ahora que A la cara Sliphunt de Fitch, otra vez el arma Se me hace que se gastó muy rápido la carta de esa Está el backstab Que va a ser muy bueno para Catún Obviamente me van a permitir usar Catún más de una vez Y eso es lo chido del Chowstep Y otra vez el Blood Racer Will Wind Pega con la cara Yo retiro el Twin Imperator Espongo Tiro el Twin Imperator Se destruye el arma Hace uno daño a todo O no aplica Sí, sí aplica, ¿no? Sí Ok Cuatro, ocho Ponemos la cara Así que puedo pegar a uno Y tirar el El Bladestorm Yo ya tengo 12 de año con Catún Ah, me va a hacer robar cartas Chido Ok Y pegar con el arma, ¿no? Battle Rage Pegas con el arma Hástima que no tengo el daño suficiente para darte este turno Ok ¿Es donde el caso? Yo creo que sí ¿Usted pele? ¿Sí? Ah, redujo los costos, ¿eh? Wow Oye, este es chido, miren Ah, no, es que no puedo utilizar el efecto de la Ki Cierto Dos Cuatro Seis Siete Vamos a tirarlo así nada más Es que si tiro más me va a... Ah, creo que no voy a haberlo dejado así porque me puede pegar aquí Y creo que ahí sí la regué un poco Pero de todas maneras es chido porque... Tararara Ok Robas Pegas el medio Cuatro de daño Va Execucido Tararara Tararara No creo que tenga manera de ganarme ya Son catorce y tres Diecisiete Ok Va a reducir el costo de las cartas en la mano nuevo Eso es chido, ¿eh? Porque puedo tirar ahora a W Woodmark y hacer mucho, mucho de su madre Tiene que tirar ahorita el... El Brawl Si tira Brawl va a sobrevivir uno de los minions Sobrevivir El otro Woodmark Execute Ok Ya con eso No le quedan cartas Así que... Es que tengo también el otro... ¿Cómo se llama esta carta? Shadow Step en el deck Entonces conviene tenerlo para reciclarlo si es un deck fatiga Conviene más conservarlo Va a parar a... Ok Copias tu mano Vas a tirar de nuevo la carta para obtener diez de manas de armadura Uh, robo Brawl Ah, vale Son dieciséis Así que... Tres, cuatro No estoy muy seguro Si es Little o no Porque eran doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete Y se iba a poner contra la armadura Asignor a little Ah, hmm Ah, hmm Ah, hmm Ah, hmm Barrel Breach Brawl Ok Ok Cuatro Cinco Fuck you Ahí está No hay nada aquí Vamos a por hecho Vamos a ver